Codelco es una empresa del Estado de Chile. Es el mayor productor de cobre del mundo e impulsa el desarrollo del país. Es una compañía de alcance global. Su cobre se exporta a las principales economías de Asia, Europa y América. El negocio de Codelco es explorar, explotar y comercializar principalmente cobre y molibdeno, además de reño, plata y oro, entre otros minerales. Opera ocho divisiones productivas, cinco de ellas en el norte de Chile y tres en el centro-sur del país. La corporación es coordinada y liderada por un gobierno corporativo autónomo que está compuesto por un directorio y una presidencia ejecutiva, ambos radicados en Santiago de Chile. A lo largo de su historia, Codelco ha aportado miles de millones de dólares para el desarrollo de Chile. Actualmente, enfrenta un gran desafío de inversión y productividad con miras a dar vida a los proyectos estructurales que le permitirán mantener sus niveles de producción por otras cinco décadas. Para hacer viables estos proyectos, Codelco vive una transformación hacia un nuevo perfil del trabajador, una cultura ambiental más robusta y una sólida alianza con la innovación. Este futuro será protagonizado por personas polifuncionales, abiertas a soluciones nuevas, que piensan, sientan y vivan la necesidad de evolucionar permanentemente para lograr una mayor eficiencia en las operaciones y una creciente productividad. Con el medio ambiente como un valor central, la seguridad como un estandarte y la competitividad como un imperativo, Codelco, la empresa de todos los chilenos y chilenas, se proyecta como protagonista de la nueva era de la industria minera. Codelco